Yo llegaba a la casa a las 1, 1 y media, 2 de la mañana, y siempre pensé, y si yo estoy por las calles, ¿quién puede protegerme? Eso es el pensamiento de una sociedad tan compleja como la que estamos viviendo. La humanidad nunca había vivido ciudades y problemas tan complejos como hoy. Porque la humanidad siempre vivió en comunidades, digamos, modestas, pequeñas. Dicen que las grandes ciudades en América, donde está Ciudad de México hoy, donde se calcula 800.000 habitantes antes de que llegaran con el genocidio y la masacre de los imperios europeos. Y después, bueno, todos los siglos, la humanidad siempre vivió en pequeñas ciudades. Damasco, que es una de las ciudades más antiguas del mundo. En la época que vivió nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, tenía, se calcula, 30.000, 40.000 habitantes, ciudades pequeñas. Y el ser humano establecía relaciones casi de carácter familiar, a veces tribal. Así que los problemas que hoy tenemos en estos conglomerados gigantescos, imagínense, ustedes, Sao Paulo, tiene 20 millones de habitantes. Y nadie pensó, el capitalismo caótico creó todas estas ciudades, caótico, sin planificarlas. Y ahí las tenemos. La Gran Caracas tiene ya 6 millones de habitantes. 7 millones, la Gran Caracas, de punta a punta, de Petaria, Katia. Entonces, una meta, hermanos, concéntrense en eso. Compañero Tarek, por favor. Compañero Néstor Reverol, todos los responsables. Concéntrense, que los cuadrantes de paz vayan logrando la protección del pueblo a través de todos los sistemas de comunicación que hoy tenemos, de telefonía, de mensaje. Y todos los sistemas, pero hagámoslo. Yo sé que en algunos lugares están funcionando y bien. Y el ciudadano adquiera confianza que si un día un trabajador, como yo, tiene que llegar a su casa a las 2, 3 de la mañana por cualquier motivo, o un joven salió por una fiesta, una rumba, y va a llegar a su casa a las 5 de la mañana, tenga la protección de su cuadrante de paz y pueda hacer su plan. Eso sería maravilloso. Sería único en la historia de la seguridad ciudadana y policial del mundo. Y estaríamos creándolo en Venezuela. Yo confío en eso, creo en eso. Además de todo lo que estamos haciendo. Para fortalecer la capacidad policial y de seguridad de los cuadrantes de paz, hago la convocatoria a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, fundamentalmente a la juventud, para que se incorporen a la inscripción para la formación de 10.000 nuevos profesionales de policía nacional en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, y 10.000 nuevos guardias nacionales bolivarianas en la modalidad de guardias del pueblo. 10.000 más 10.000. El 15 de febrero arrancan los cursos. Y yo quiero que el 15 de julio, como parte ya de su preparación práctica, salgan a las calles 20.000 nuevos funcionarios, 10.000 policías nacionales bolivarianas de nivel universitario y máxima preparación, y 10.000 nuevos guardias del pueblo, con la visión de la seguridad comunitaria, popular, de la protección del pueblo, de caminar en las calles, de visitar la casa, el apartamento, la familia, y de llevar las armas del pueblo para darle seguridad frente al crimen y las bandas paramilitarizadas. Eso es lo que yo quiero hoy. Ustedes se encargan mañana de distribuir teléfonos y lugares. Podemos también, el viernes arranca las jornadas del carnet de la patria, poner al servicio los lugares de carnetización como lugares para inscribirse, para presentar examen de admisión como nuevos policías nacionales bolivarianos y nuevos guardias del pueblo. 20.000 nuevos hombres y mujeres a los cuadrantes de paz. Una revolución de la seguridad. Yo quiero que provoquemos una revolución de la seguridad desde el barrio, desde la comunidad, con la policía nueva. Y una depuración de la policía nacional. Vamos a atender las denuncias que el pueblo está haciendo. Vamos a atenderlas severamente. Compañero Mayor General García Duque, severamente. Máximo a severidad desde la inspectoría de la policía. Si se tienen que ir 100, 200, 300, bajo la legalidad y la justicia, que se vayan. Y los que ingresen, que ingresen bajo altísimos estándares de exigencia moral, disciplina social, cumplimiento de sus deberes policiales, y disciplina patria, la llamo yo. Disciplina, compadre. Todo lo que ganamos en disciplina, en orden cerrado, en cumplimiento de meta, lo ganamos, mi compadre. Llamo a la milicia nacional bolivariana por la disciplina que ya tienen, a inscribirse. Llamo a los jóvenes de las juventudes patrióticas, revolucionarias y socialistas, a inscribirse. Llamo a todos aquellos muchachos, general en jefe, que han salido de la policía militar, son muchachos excelentes, que pasan dos años prestando servicio, y se convierten en unos muchachos excelentes en disciplina, en moral, en doctrina, en convicción. A todos los muchachos que han pasado por la Guardia de Honor, general Hernández Dala. Ahí está la cantela nuestra, para 20 mil nuevos funcionarios, 10 mil guardias del pueblo y 10 mil policías nacionales. Ya. La universidad la tenemos. Los profesores lo tenemos. Los planes de formación efectivos los tenemos. Bueno, vamos a darle con todo. Y pidamos apoyo, asesoría, a los poderes del Estado, que tienen tanta experiencia en el combate a la criminalidad. Así que, fortalezcamos el teléfono de seguridad. Fortalezcamos el espacio de protección al ciudadano. Fortalezcamos la nueva Policía Nacional Bolivariana y la expansión de la Guardia del pueblo. Para avanzar, la combinación de todos estos elementos. Ir liberando. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho los índices de caos desastroso, de inseguridad del Estado Miranda. Para quien me vea del exterior, o inclusive en el interior del país, y de pronto se pregunte por qué, es porque el Estado Miranda es un Estado muy expandido. ¿Y el Estado Miranda? Bueno, casi es la mitad de Caracas. Del espacio de la Gran Caracas. ¿Verdad? Porque está el municipio libertador que gobierna nuestro compañero Jorge Rodríguez Gómez, alcalde de Caracas. Es la Caracas, pudiéramos decir, original, histórica. Pero está extendida todo, todo el espacio de la región capital, seis millones de personas. Y el Estado Miranda, además, tiene hacia el oriente del país Barlovento. Y tiene hacia las zonas montañosas Los Altos Mirandinos. Y tiene hacia el llano central Los Valles del Tuy. ¿Verdad? No se me escapa nada. Y tiene los municipios capitalinos, El Atillo, Baruta, Chacao y Sucre. Y esos cuatro municipios, gobernados por la derecha, están en manos de policías al servicio de las bandas paramilitarizadas. Y la policía de Miranda abandonada. Me preocupa. Elías conoce este tema más que yo. Y tiene más preocupaciones y angustias que las vive a diario. Porque además del ministro de Educación sigue siendo el protector de Miranda. De por vida será el protector de Miranda. Es así. Porque él ha asumido desde que lo conocimos de muy muchachitos esa pasión por el Estado de Miranda. ¿Y el pueblo lo reconoce así? ¿O no? Donde vas te dicen protector. entonces, yo quiero sobre todo para la región capital, el Estado de Miranda, fíjate, todas las incidencias, los niveles de homicidio en el Estado de Miranda son cuatro veces más que en el resto del país. Los secuestros son seis veces más. Los atracos son diez veces más. Los accidentes de tránsito, un abandono total. Y eso impacta a la región capital, al resto de la región capital. Porque si las policías están en manos de unas mafias confesas, convictas, confesas, corruptas, los mandos, digo yo, y ponen a los funcionarios en lo peor, y además desde Miranda se compila contra la seguridad y la estabilidad de la patria, eso impacta toda esta gran región. Gracias por ver el video.